¿Cuál vemos? ¿El del traje con vos o vemos el otro? Andrés Navarro No es cierto, no sé el bebé, ¿verdad? No es cierto, dice ambos, vamos a ver primero el otro Me asusta cuando encuentro a alguien que en teoría consiguió la foto de bebé de alguien O sea, yo me iría, pero de culo, si de repente veo que alguien tiene una foto mía de bebé Un youtuber mexicano que tuvo cierta popularidad estos últimos años Si no sabes quién es, pues simplemente es un chico que sube vídeos Si no sabes quién es es porque tienes buen gusto en tema de youtubers de cómics A YouTube hablando de cine como Marvel, DC e incluso Harry Potter Además de hacer unboxings y cosplays y tener ciertas entrevistas con actores conocidos Hay que decir, el vato le molaría ser actor o algo así Porque he visto que se pone fotos de él disfrazado de Spider-Man, de Loki, de Miles Morales Este, del Doctor Extraño también se puso una batita O sea, el vato le mola bastante el tipo del cosplay O realmente no sé si es una, quiere ser una caracterización Lo crean o no, este chico tuvo algunos momentos Dí Antonio, muchas gracias por la suscripción Tantas imágenes chingonas que puedes agarrar para el vídeo y agarras esta en lugar de La que yo coloqué ahorita en el vertedero Que he hecho por los dibujos muy feos Estaba mola Empecemos Aclaro que este vídeo no es un insulto Miles Morales Hay un, hay un, hay un, hay una fotografía que vi me parece No sé si era él Pero estaba él a un lado de una Playstation 5 La Andrés Navi solo es por puro entretenimiento Qué raro por tu vieja ¿A qué les dije? Andrés Navarro Su verdadero nombre es Andrés Navarro Yáñez ¿Podemos dejar a un lado las fotos de Tina? Por favor Que vengo a echarme unos jajas No vengo que se me pare el pito por un varón Y luego darme cuenta que estoy en la sexualidad equivocada Nació en México el 19 No, en serio A ver, a ver Para futuros Para la gente que haga estos vídeos ¿Pueden evitar el tema del desnudo? De octubre de 1993 Actualmente tiene 28 años Navicueva La Navicueva es una tienda que en su mayoría vende Funko Pops Y se ubica en Ciudad de México Funko Pops, madre mía La segunda vergüenza del mundo Para que tengas una tienda de coleccionables Te atrevas a decir que tienes una tienda de coleccionables Y sea 80% Funko Es que te debe dar vergüenza Aquí en Veracruz hay una tienda por un boulevard Que se llama La Cueva del Coleccionista O algo así Un título llamativo Entras Y así como Andrés Navi Ves un par de productos arriba carísimos Y todo lo demás son Funkos O sea, no tienen ni playeras Ni playeras Y mucho que decir Solo diré que Navi tiene su propia tienda Y me pregunto cuánto gana No pasa nada El vato puede ganar nada Puede no vender nada en todo el día Puede no vender nada todo el día Pero con lo que gana con los videos Porque si llega como al millón creo En cada video que publica Doblaje No es un secreto que Navi tuviera ciertos doblajes En distintas películas El más conocido es su doblaje de Flash En la película de los jóvenes titanes en acción En donde literal su diálogo es ¿Nosotros dimos aquí para esto? Muchas gracias Andrés Muchas gracias Espectacular Está en el pasillo Ahí puedes encontrar los canapés Puedes encontrar la langosta Puedes encontrar algo de unos buñuelos Y te vas para tu casa Órale Además de ser la voz de agua y fuego En Space Jam Y ser la voz de Igual Space Jam lo mismo también Tom Holland en Latinoamérica Como Jeep el perro en Dulidel Mi primer doblaje que fue Flash en la película América como Jeep el perro en Dulidel ¿Dobló un perro? Ese no me la sabía, eh Mi primer doblaje que fue Flash En la película de Team Titans Go ¿Qué? ¿Nos reunimos aquí para esto? Ahí está, pum Ahí está el doblaje A mí fue un doblaje simbólico Pero épico Son de esos doblajes Esos trabajos son los que tardas más en llegar En lo que haces el trabajo, ¿no? Primer vídeo Su canal fue creado el 23 de junio de 2010 Y no subió un vídeo hasta el 31 de marzo de 2011 Y este vídeo era una recreación Enlegó del trailer de Harry Potter Y las reliquias de la muerte parte 2 Todos empezamos con algo Queriendo ser un tipo de youtuber Hasta que Y algunos tardamos más en darnos cuenta Que no servimos para eso Por ejemplo, ya Dross empezó con gameplays El vato se cambió a cosas tenebrosas Él empezó con estos motions de Legos Y se dio cuenta que tenía que hacer vlogs de Marvel Yo hasta la fecha sigo haciendo reseñas Y tengo que darme cuenta Que me tengo que ir a resumen satírico, ¿sí? O no sé Hacerme Este de qué Youtuber de salseo O de maquillaje Hoy les voy a enseñar Cómo esconder Los manchas de grasa de la mejilla Paso número 1 Dejen de comer grasa, Dios Conoció a otros youtubers famosos Este vídeo está en 4K No me jodas, ¿en serio? ¿No? La cosa es como son He ido a eventos Donde van la mayoría de ellos Bueno, a Luisito no No lo he visto He llegado a ningún tipo de evento Pero, y se los he dicho de otra vez La cosa que siempre me da atención de Andrés Navi Es que Entra Mr. X Entra los demás youtubers Entra la chica de Extraordinaire Entra varios del mismo medio Y solamente a él Le he visto que tiene que Literalmente hablando Espantarse a las viejas O sea, es curioso, ¿no? Tienes un canal Que supuestamente es de un tema De cómics y de toda la cosa Que estereotípicamente hablando No es, digamos, el más poblado Por el término femenino La población femenina Pero parece que Él jala toda la población femenina Cada vez que alguno revise su canal Y vea que no hay tanta demografía Femenina en sus canales Es porque él Es un centro de gravedad Que se las lleva a todas Menos mal Yo estoy casado No pasa nada Pero a ver Hay quien sí debe rescindir Dice Ha hecho un desnudo unboxing ¿Qué? Ha hecho un unboxing desnudo ¿Cómo qué? Pues el unboxing de qué era ¿Voxers? Si no, no entiendo Loki Strikes Loki Strikes Era una de las tantas secciones Que Navi tenía en su canal Y en esta Hablaba de noticias del cine Además de series Y distintos actores Gracias a esta sección El canal creció Pero En 2017 Tuvo que terminar Con esta sección Por problemas Con el actor de Loki Tom Hiddleston Se metió en pedos ¿Qué? ¿Cómo, cómo? El Tom Hiddleston vino Y le dijo A ver Deja de ponerte Mi puto traje Y deja las noticias ¿Cómo, qué? Starbucks Navi es un comprador Excesivo de Starbucks De hecho Hay vídeos dedicados A esta empresa E incluso Él quería replicar El sabor del Green Tea Original O sea Con azúcar Pues Starbucks Removió la azúcar Para hacerla más natural Ya no soy fan Del Green Tea Latte de Starbucks Lo que sucede Es que Starbucks Mundialmente Cambió la receta De su matcha Y le quitaron el azúcar Madre mía Por Dios Quiero que esto es algo bueno Pero la verdad Es que ahora el sabor Del Green Tea Latte es súper fuerte Sabe demasiado a matcha Y en verdad He intentado muchas veces Modificar la bebida Para que me guste Pero ya no es lo mismo Es extraño la cosa O sea Contenido de videojuegos Bueno De cómics Y todas las chingaderas De repente hablas de Latte y de Starbucks O sea Uno es un contenido Como para una audiencia A la que yo me dirijo ¿No? Y el otro es un contenido Como para Blogger normal Blogger de salud Y vida digna Problemas de White Seacan Exactamente Exactamente White Seacan Exactamente Coño Hot Toys Los Hot Toys Son muñecos De acción Muchas gracias Uriel RF por la suscripción Si Realistas Y estos son De personajes De películas O series Y los unboxings De Hot Toys De Navi Hicieron crecer Su canal Actualmente Tiene 6 Ya lo saben Amo los Hot Toys Pero como es una adicción Cara Tengo que pensar Muy bien ¿Cuál es el siguiente Que comprar? Es una adicción Carísima Bueno Eso no es nada Eso no tiene nada malo Está bien Pandora Pandora es una marca De joyería En su mayoría Para mujeres Y al igual que Starbucks Pandora aparece En algunos vídeos De Navi Incluso lo buscaron Para estar en una campaña Donde demuestran Que Pandora No es solo para mujeres Hay como que una especie De 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 característica De característica No so De Bifaceta ¿No? Bipolaridad Algo así Del tipo de De vídeos Para los que haces O sea De repente Te ponen a hacer Joyería Starbucks Y cuando Debe estar hablando De la Fiki Plaza Y de Y de los cómics Por un lado Qué bien Porque él reta El estereotipo Por un lado Bueno Empiezo a entender Por qué se espantan Tanta chava Porque Van a ver Sus vídeos No únicamente Para noticias De cómics Y eso Sino para que Les recomiendo Un buen accesorio De Pandora Por fin puedo contarles Que Pandora Me buscó Para una nueva campaña Con el objetivo De decirle al mundo Que Pandora No es solo para mujeres Y me mandaron Esta pulsera Edición Harry Potter Que me encantó Lo vamos a ver Haciendo videos Sabón Lucky Charms Lucky Charms Es el nombre De una marca De cereales Barras de granola Etcétera Y Navi Es un adicto A estas barras Incluso las uso En el altar De Chadwick Boseman Aunque de eso Hablaremos más adelante Estoy adicto A las barritas De Lucky Charms O sea Ya sabían Que yo amo Este cereal Pero neta Ah vale El tipo es vlogger Vale De fin Yo no sabía Qué tipo de youtuber En si era Navi Pero evidentemente Es un vlogger O sea A ver Te habla hasta De lo que va a cagar Estas barritas Son la gloria En la tierra El siguiente video Después de eso Te habla Oiga chicos Es que me comí Mi Lucky Charms Y que creen Que el mojón Sale igual de colores No sabía Si recogerlo O jalarle el retrete Adiós dieta Adiós dieta Harry Styles Para los que tenían Dudas de los gustos Musicales de Navi Su cantante favorito Es Harry Styles Solo es un dato curioso Mi cantante favorito De todos Es Harry Styles Antes era Bruno Mars Pero la verdad Es que poco a poco Me he vuelto más fan De Harry Styles Harry Styles Bruno Mars Ay dios Bueno es que cada quien Para los gustos Los culos No voy a criticarle eso Para los gustos Los culos Pero ay dios Pues no solo me gusta Su música También soy fan De su estilo Y mi canción favorita De la vida Es Golden Gran canción Vale 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 Se espanta Las chicas Porque las chicas Se identifican con él Eso explica muchas cosas Yo creí que el vato Era carita Yo creí que el vato Era atractivo Y por eso Llamaba mucho la atención Del género femenino En algo donde normalmente Llamas la atención Del género masculino Que son cómics y eso Pero Ah vale Todo empieza a tener sentido Todo empieza a tener sentido Y hablando de cantantes Mi cantante mujer favorita Es Memes Los memes No pueden faltar En este caso Algunos memes Son burla A su gran frente Y otros a su cómic Un dato curioso Es que Nabi Se baja un poco El cabello Para que su frente No se note Parece que si le afecta De alguna u otra manera Claro que le afecta Por dios Mira Es que mira Mira la foto Las cejas termina Y la mente La frente sigue acá Mi frente termina acá Son tres dedos De él Es una palma Y media De su mano O sea ¿Cómo no le va a afectar? ¿Cómo no le va a afectar? Casi frente Se queda pendejo Coño Doblajes rechazados Nabi ha rechazado Muchos doblajes Esto es porque No se sentía Identificado Con el personaje El que más destaca Es el doblaje De la película De Scooby Ya que él iba a ser La voz de Fred Y Nabi es muy fan de Fred Pero en el momento De grabar Hubo un cambio De planes Y su papel Cambió al Capitán Falcón Digo Al halcón ese Que aparece en la película Pero él lo rechazó Como ya dije No se sentía Identificado Con el personaje No te la mamas Es que por fin Te tocó un papel Con un poquito De actuación De voz Y dijiste No sabes Que aquí me linchan No, no, no Eso no me lo como En vez de Fred En vez de Fred Me querían dar un papel Un poquito más grande Con más diálogos Era el del halcón azul Pues creyeron Que sería mejor Que mi participación Fuera un poquito más grande Pero amigo Esa película fue una mierda Imagínate con Andrés Nabi Es como para ponerle Un... Una cereza de caca Encima de un papel excremento Al no ser Fred Yo preferí no participar Obviamente di las gracias Y todo Pero fue como de No Premiere de Detective Pikachu En el 2019 Se estrenó la película De Pokémon Detective Pikachu E invitaron a Nabi A la premiere en Japón Él no pudo ir Porque ya tenía El día apartado Para... A Japón Ojo tú Eso sí es envidia La premiere de Avengers Endgame En Los Ángeles Algo lamentable para él No echas el oportunidad De asistir a la premiere mundial De Pokémon O bueno De Detective Pikachu En Japón Lo que sucede Es que cuando me llegó Esa invitación Yo ya tenía esa fecha Apartadísima Para la premiere mundial De Avengers Endgame Aunque debo confesarles Que sí me dolió mucho ¿Qué le pasa por las manos? La próxima vez Que yo haga vlogs Que haga reseñas De... Así la que me parezco en pantalla Toca hacer esto Perderme esta oportunidad Neta Amo Pokémon Riverdale Riverdale Era una de las series ¡Ay! ...de Navi Pero él sintió Que la serie Ine decayendo Y dejó de ser fan Esto nos demuestra Que él tiene una buena Apreciación crítica O algo así Amigos Estoy muy triste Pues Riverdale Mi serie favorita Me está perdiendo La verdad Es que la última temporada No quiero decir nada Pero el momento Que Riverdale Es una de tus series Favoritas En temporadas Donde había cosas Más decentes A ver Por Dios Me decepcionó Me decepcionó bastante Como ya lo saben Yo era fan Número uno De la serie Pero temporada Tras temporada Está decayendo Por favor Fans de Riverdale Díganme que no Solo a mí Me está pasando Rayo y... Riverdale ¡Ay Dios! Yo creo que Andrés Navi Creo que es una chica A ver Que diga que era Que fue fan de Smallville Hasta el final A ver Yo creo que Navi Es una chica Estrella Creo que no hemos entendido Ese mensaje El rayo y estrella Son los tatuajes Que Navi tiene En cada muñeca El rayo fue dibujado Por Ezra Miller Y simboliza su fanatismo Por Flash DC Y Harry Potter Mientras que la estrella Fue dibujada por Emma Stone Y simboliza a Marvel También a la Marina Y que las estrellas Significan logros Me encantan mis tatuajes Son algo así Como mi posesión favorita Y es extraño Porque tal cual No es una posesión O sea Los tengo en mi cuerpo Pero neta Me encantan sus historias Me encantan lo que representan Uno me lo hizo La próxima vez que haga un video En el que yo salga en pantalla Voy a hacer así las manos La gente va a preguntar ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? No lo expliquen No expliquen el chiste Que la gente no sepa Por qué de repente Estoy mirando tanto las manos O sea En mi próximo video En el que yo salga así En pantalla Voy a hacer esto Y ustedes sabrán Que es un chiste interno De los streamings Pero los demás No lo expliquen No lo expliquen Voy a hacer eso Lo hizo Emma Y el otro me lo hizo Ezra Si entienden este balance ¿Cómo que se lo hizo? A ver amigo Te pintaron con pluma Y luego fuiste A una sala de tatuajes Para que te lo hagan No creo que hayas sacado tú Una aguja para tatuar ahí Para que Hazme la hora de leer ¿Cuánto gana? Esta es una pregunta Que no puede ser ignorada Y nadie ha respondido Esta pregunta En distintas páginas Diciendo que no se sabe O que depende Del número de visualizaciones Nadie va a decir Esa cantidad Porque a ningún youtuber Le conviene que sepa Uno normalmente cuál es Pero cuando empiezas A percibir Que tiene demasiado dinero Cualquier tipo de cosas Que hagas tú Para tener un poco más dinero No funciona Por el tema De que parecer es alguien Que tiene mucho dinero Pidiendo más Entonces por eso Es raro un youtuber Que hable abiertamente Que gane bien Que hable abiertamente Cuanto gana Yo les puedo decir fácilmente Porque a ver Apurado y vivo Apurado y vivo Pero la verdad es clara Ya que Navi gana Aproximadamente 20 mil pesos Por cada millón de visitas En sus vídeos No, es más Es más Yo he llegado a recibir En el de En el de ¿Cuál fue? El de Kik? No, el de Invencible Cuando llegó a las A las Como 400 mil visitas O no me acuerdo Fueron 300 No, menos Fueron como 200 y tanto Yo me llevé 8 mil pesos Nada más De un vídeo De 200 Tanto mil visitas Por un millón Tienes que estarte llevando Como mínimo Unos 30 Como mínimo Bueno Es que también También depende Porque por ejemplo Es un vídeo de un millón Pero que dura 8 minutos El de Kika El de El de Invencible Era Dura como Como 20 Creo 24 minutos Eso también depende A lo mejor Uno de 8 minutos De un millón Si te llevas mucho menos Si porque nada más Puedes poner un comercial O dos Me imagino O sea 900 dólares Y recordemos Que algunos de sus vídeos Solo llegan a las 400 mil O 600 mil Visitas Por lo que en ese caso Eso si Los que son nada más De 4 minutos Youtube solo te permite Poner un comercial Por eso es que casi Todo el mundo intenta Llegar a los 8 De ahí puedes poner un comercial Y tu no lo colocas Youtube lo pone en automático Así que a veces Ni siquiera pone Solo ganaría 5 mil pesos O sea 200 dólares Y fuera de Youtube Recordemos que Él es invitado Para hacer pequeños doblajes Y un dato curioso Es que estos últimos días Ha estado participando En vídeos de Mattel Aventura Y ahí reacciona A peleas de juguetes De Max Steel Si Eso es lo que hace Amigos El momento llegó Max Steel y Toxon Se enfrentarán Para definir El futuro del planeta Solo hay lugar Para el más extremo Da click Y no te pierdas Los tubo Xtrengames En el canal De Mattel Aventura Las manos Las manos Tiene que tener algo Muy raro Las manos Tiene que tener algo Raro Las manos Polémicas Andrés Navi No tuvo muchas polémicas Relevantes Aunque la más resaltante Es cuando él Junto a Paola Castillo Dijeron Pobres y nacos Ah, eso es lo que les platicé Eso es lo que les platicé El otro día De que Yo no soy de seguir mucho A la gente de 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 Twitter Saben que a mí Se me da fatal Las redes sociales Pero eso sí me enteré De que empezaron a decir Pobres almas Aquellas que filtraron El Train Infinity War Y también la Paola Es lo más laco Que ha filtrado cosas De hecho Hablé de eso En un vídeo de noticias Y fue el vídeo de noticias Más visto de todo Llegó A las personas Que entraron Qué oso Y ellos mismos Filtraron pendejadas Antes de tener popularidad O sea, madre mía Tráiler de Infinity War Luego de esto Navi se disculpó Y todo quedó en el olvido Aunque Navi ya ha apoyado Filtraciones Como el trailer de Civil War El de Civil War Y la otra también, creo Hackeado La cuenta de Instagram De Navi fue hackeada Y esto fue porque Él puso su correo Y contraseña En un mail Que se suponía Era de Instagram Obvio no lo era Y los datos Se pasaron A otra persona Que pedía dinero Para devolverle la cuenta Lo hackearon Porque vio Mandó sus datos A donde no era Y los datos Se pasaron A otra Traseña En un mail Que se suponía Era de Instagram Porque Porque Mano es una contraseña Por mail Fue porque Él puso su correo Y contraseña En un mail Que se suponía Esto no me lo creo Esto no me lo creo No puede ser tan pendejo No, esto no me lo creo Esto debe ser una cosa Que uno especula No me lo creo No me lo creo Eso es clickbait Andale Eso me lo creo Eso no me lo creo Y los datos Se pasaron A otra persona Que pedía dinero Para devolverle La cuenta A Navi Si, si No me lo creo Esto no me lo creo Algo pasó Pero no creo Que haya sido Que él pusiera Oh Voy a poner Mi contraseña Y mi correo Y voy a enviarlo Otro correo Oh, espera No era mi correo Coño Lo mandé Lo mandé A Hacker Master 62 Final No Master 69 Te creo otra cuenta Ah, por cierto También le hackearon Facebook Y me aparece Otra ventanilla Que decía Primero necesitas Acceder a tu Instagram Y yo Ah, ok, si Entonces ya pongo El username Pongo mi contraseña Le doy enter Y todo en la pantalla Se pone verde neón Así Y decía algo así Como de unas letras raras Y yo Que es esto Que raro Entonces yo me volví loco Abrí la aplicación Del celular Y me sacó De mi Instagram Luego intenté Meterme otra vez Y ya no Ay Dios El vato cayó en phishing Podía Me decía que la contraseña Estaba incorrecta Yo estaba volviéndome loco Y de repente Un amigo Me mandó un video De como el hacker Estaba borrando De una por una Todas mis fotos Meta yo están muriendo Le está haciendo un favor A México No quiero decirte nada Pero no es un hacker Se llama héroe Si todo lo que hizo Es borrar tus fotos A ver Hermano Por favor Se llama labor social De impotencia Sentí como si fuera Una carrera contra el tiempo Y la cereza del pastel Fue esto De que hackearon mi Facebook No hicieron gran cosa Simplemente cambiaron Mi foto de perfil Publicaron unos códigos raros Y así casual Subieron mi pack Cambiaron mi foto de perfil Publicaron unos códigos raros Esos no son códigos Es el hijo de un pito Estafado Ya lo estafaron con Funkos Y también con Legos Un caso es la minifigura De Shakti Que solo venía en un set De Lego Ya descontinuado Por lo que valía mucho Aún así Nabi lo pagó Y terminó siendo Un Lego pirata Ya saben Son esos que no tienen La palabra Lego grabada En alguna parte De la minifigura La figura venía desarmada En esta bolsita Yo seguí emocionado Pero algo intrigado Empezando por el hecho De que la figura Venía completamente desarmada Y si ustedes están familiarizados Con las figuras de Lego Como yo Sabrán que las figuras Nunca están 100% desarmadas Generalmente los torsos Se vienen en una sola pieza Y Shakti Me venía con los brazos Y con las manos Por separado Después agarré la capa De Shakti Y vi que no venía protegida Como el Lego Normalmente las protege Yo ya estaba considerando La posibilidad De que esta figura No fuera de Lego Y conforme iba armando La figura de Shakti Más y más Me convencía De que era una figura pirata Y tuviste que ir ensamblándola Para ver que era pirata No la sacaste de la caja Y dijiste Verga Así no va No, no dijiste Ah Aquí algo anda mal Voy a ensamblar la figura A ver si logramos Atar algunos cabos sueldo Acá hay gato encerrado La figura se ve un poquito Áspera No está completamente lisa Y parece que tuviese Un tipo de relieve Algo está mal aquí Voy a terminar de ensamblarla Oh La parte de abajo No dice Lego Lo sabía Es pirata Un factor que terminó De convencerme Fue la base de la figura Pues no estaba grabada Por ningún lado Con la palabra Lego La parte que terminó De convencerle O sea Es la última que revisó En lugar de Tienes dudas Que es original Bien No, no es original Vamos a ensamblarla toda A ver que pasa En lugar de ir Es como que alguien Compra un boleto Para un concierto Y revisa todo Y hasta el final Deja el sello De autentificación Oh Mira si es original Melatonina La melatonina Es una hormona De nuestro cerebro Que se encarga De darnos un sueño Plácido y disfrutable Me falta de esa madre Pero personas como Navi Que son muy activas Y están al pendiente De YouTube Ay Puedes tomar esa foto Y ponerla bajo browsers Y que el internet Haga lo suyo Es que hasta Están Hasta está en En perspectiva De que alguien Te está viendo Desde arriba Son las paredes Frasers Dámelo todo Papito He querido probar eso Porque yo luego He tenido problemas Para dormir Pero nadie es adicto A estas Lo cual no está bien Un fuerte consumo De esta melatonina Puede llegar a producir Dolores de cabeza Somnolencia Y náuseas Amigos Me he vuelto adicto A las gomitas Para dormir Y yo sé Que las adicciones Son malas Pero con esta vida Intensa de YouTuber Me la vivo acelerado Todo el tiempo Siempre estoy pensando En lo que se viene Vida intensa de YouTuber Que sales en cámara Y dices tus mierdas O sea Todavía que editaras Todavía que pongas animaciones Todavía que hagas Pongas música Tocha Todo Pones la cámara Prendes una luz De tu cuarto Y hablas Madre mía Si es que es una vida intensa Te lo digo como YouTuber O sea La parte más fácil Es ser streamer Me siento y juego algo Pero a ver Hacer un video Grabarlo Escribirlo Y todo Eso es una vida acelerada Hermano Y aún cuando Vida intensa de YouTube O sea Blogger es el que menos se esfuerza Esto hace que mis días Se vuelvan muy emocionantes Las noches se vuelven largas Es que por tanta emoción A veces no puedo dormir Si fuera por mí Yo estaría todo el tiempo Despierto Grabando Editando Cumpliendo mis sueños En vez de soñarlos Oye Eso es todo bueno Pero esto no es posible Mi cuerpo necesita dormir Me encanta que pongan La música de ardilla Suena gracioso Y para ayudarlo Necesito dosis extra De melatonina Y es lo que me dan Las gomitas ¿Estás vendiendo melatonina? ¿O estás platicando Acerca de cómo te metes Chochitos? Actores que lo rechazaron Este es algo conocido Y es que Cuando Navi quiere tomarse Una foto O tener una charla Con algún actor o actriz Que se topa En alguna convención Este simplemente Lo ignora O no quiere acercarse a él La viuda negra Me ignoró Lamento decepciones de Romano Pero ellos tienen que estar Están casi programados Para ignorar esta clase de cosas Por el tema De los paparazzi Por el tema De los paparazzi Un actor Va como que mentalizado A no hacer caso A todo el mundo El que le habla Imagínate Scarlett Johansson Robbie Downey Jr Este Johnny Depp Que volteasen A cualquiera Que grite su nombre Imagínate Cómo debe ser todo O sea a ver Que no se lo tome personal Ni nada Pero sí Para nuestra gracia Tómate lo personal Dijo Ay puta madre Es el frentón Me dijo Emma Stone Que no haga contacto visual Y que si me regala Una traje apretado De la vida negra Se lo tire a la cara Chingatera del espacio 72 cucharas Por la suscripción Miren a esta Y un saca guay No Miren nada más Nos encontramos aquí A la hermosísima Mantis Sí Creo que Mantis Me cae mejor en la película No El vato está El vato está baneado Es que No puedo Cae mejor en la película Miren nada más No Es que ya la actitud Que tienen es diferente Es que la actitud Que tiene Es que la actitud Que tiene Está rara A ver O sea Una cosa es que diga No muchas gracias Pero todos Hacen cara de Nos encontramos aquí A la hermosísima Mantis Sí Creo que Mantis Me cae mejor en la película A ver La cara está rara No puedo Acabar Este día Le está Andrando a un Caminando Como la de esa ¿Y esto? Ah Quitó el audio Me imagino Por la música Que puso Le cayó El copyright Al muchacho Es que también Chequense Es que también Chequense Lo que le trae problemas Al Navi Chequense Todos toman fotos Normales Saluden A la sonrisa Él Se va y se mete Así tanto Se inclina el cuerpo Tanto como puede Para tomar la foto Esa es la razón Por la que lo rechazan Porque mientras Todos los demás Están haciendo lo que hacen Que es tomar una foto A un saludable Metro y medio de distancia Este intenta meterse O sea Mira Este cabrón Casi casi está restregando Su rostro Con el McAvoy Y los culpan No en este punto Los entiendo O sea Están ahí Dándose entrevistas Tus fotos Y de repente Aparece un chango raro Que se te quiere acercar Demasiado Y tomar una selfie Tiene un idioma Que apurado Entiendes Bien Nada más Nos encontramos aquí A la hermosísima Mantis Si Creo que Mantis Me cae mejor en la película Dice Mr. X Y Y Pelicomic Tienen fotos con actores Y no les hacen tan feo Si pero me imagino Que lo toman En sesiones de fotos Con fans O algo así Él también tiene fotos Como mostraron hace rato Pero si tú te metes En una alfombra roja O algo así En donde esperas Que Te tomen fotos Y todo Pero a distancia Y de repente Un muchacho te hace así Obviamente te vas a alejar un poco ¿No? No voy a hacer que este cabrón sea De los que te hay una navaja Ahí en el bolsillo Ándale Es como tema de acosador Alexandra Ambrosio Esa quién Esa quién Quién actúa Como está difuminado Tiene mala calidad El video No sé quién es Cringe Ya estamos empezando Con lo bueno Pero Poten Poten del traje No, órale El casquito Hablando en serio Navis y DaCringe No en todos sus videos Unos ejemplos son Cuando le regaló Una chamarra De Spydero En A Emma Stone Lo peor es que no tenía nada que ver con la película Y que se notaba la incomodidad También cuando fue al mismo hotel No, 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 no No vas a mostrar video Voy a buscar video yo, eh Ah, sí, sí, lo voy a mostrar Sí, lo voy a mostrar Estaba Tom jolando Aunque ya reconoció que eso estuvo mal Aún queda la sensación Ya reconoció que estuvo mal Tuvo que reconocerlo Mientras acercaba Mientras veía el hotel Mientras se iba acercando Mientras acercaba al cuarto Nunca pensó Oye, igual le estoy haciendo mal Soy una figura pública Igual y un poquito de De moderación debo tener Que a ver Que no soy un chaval de 17 años Hola Psycho Aquí tienes mi suscripción de Amazon Para colaborar con el canal ¿Por qué no nos brincaba la parte de Andrés Navi? ¿Por qué nos bris... ¿Qué? ¿Brisiamos? Me gusta Cuanto hacía Lucky's trick Que mal recuerdo Que se le zafó los tornillos Me mandas un saludo Chingatera del espacio Claro que sí, muchachos Saludos Podemos decirle el memo a Ponte 2 Esto tengo que verlo sin acelerarlo A ver, esta de Emma Emma... Emma Stone, ¿no? Stone Este de Navi A ver, no, no Esto no tengo que verlo Sin doblar Y está en el canal del vato Coño O sea, el vato no tuvo vergüenza ¿Sabes a Spider-Win? Oh, sí, sí, sé A Spider-Win Oh, eso es increíble Y esto es para mí Gracias Qué genial Sí, eso sería un costumbre de vestir ¿Estás seguro de que puedo mantenerlo? Sí ¿No quieres la de vuelta? No, es tuya ¿Quieres tu auto? ¿Estás seguro que quieres que me la quede? ¿No la quieres de vuelta? No, adelante estoy ya ¿Estás positiva? Debes darla a Damien No, es tuya Gracias Es tan dulce Gracias Lo amo Gracias Gracias Vamos con el director A ver qué nos tiene que Ah, yo creo que pasaba Yo creo que había un rostro más de cringe O algo así Eh Creo que había más cringe Andrés Navi es un O sea, sí estaba recién cómoda De la... De la... De la Whatsapp Pero no, 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 no Creí que era más O sea, creí que era más Como... 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 Como Mantis A Mantis se le vio el cara Del puto asco, eh Podemos decirle el memo a Ponte 2 No, pero es una jacket No es un cosplay o sí Es una chaqueta con el tema de Spider-Wen Yo creí que le iba a decir ¿Puedes ponértela para mí, por favor? Para mí ha sido la risa de... Pero me destroza la garganta de risa así No, ¿estás positivo? Debes darla a Damian No, es tu Yo les traduzco lo que está diciendo Está diciendo Toma, aquí está una chaqueta ¿Es esta? ¿Seguro? Ah Eres uno de esos tipos raros Con las navajas en los bolsillos, ¿verdad? No me vas a esperar afuera, ¿verdad? Me la tengo que dar, ¿verdad? Porque si no Me acoso Si me manda cosas muertas Sí, así es Perfecto Me la quedo Gracias Memo Aponte Vamos a hablar de la relación de Navi con Memo Y esta al parecer era normal Aunque no, me explico Todo empezó en una... Memo Aponte ¿Quién es Memo Aponte? Fiesta ¿Es un youtuber o es un actor? De Halloween El hermano de Navi invitó a una chica que salía con Memo Y ella le dijo Navi, ten cuidado con Memo Pues... Memo Aponte, ¿quién es? No sabe ¿Quién es Memo Aponte? A ver, a ver Déjenme decirme a qué dobla Díganme qué hizo Díganme qué hizo Porque... ¿Por qué la gente está todo... De... No mames, no lo conoces ¿Qué suerte tienes, cabrón? Múltiples enuncias a gozo menores Ojo tú Ah, CP, coño Madre Cuando hiciste el doblaje de Flash Hay un... Hay una correlación extraña Entre los que doblan Eh... Prestanques infantiles Y los que luego Se los relaciona con CP luego Él se quejó Pero Psycho, si tú lo conoces A lo mejor si lo conozco Pero soy... A mí se me dan fatal los nombres Se me dan fatal, se los he dicho Se me dan fatal los nombres Estudio de doblaje Diciendo... Andres Navi ¿Saben cómo lo recuerdo? Como la puta Ada Molesta Del Zelda Pero si yo... Si tú me ves al muchacho En una situación normal No lo reconozco No reconozco O sea... No sé ni cómo se llama realmente Pero... O sea, yo sé que es Navi Porque lo relaciono Con la Ada Molesta Del The Legend of Zelda Es que también es youtuber Y ahí aplica lo del... ¿Lo del qué? Sepzita Entonces, Navi y Nat perdieron comunicación con él Y el trío de 23 se redujo a 2 A 2 Memo también le robaba las miniaturas Las miniaturas pedarras de Navi Ojo tú Pues eso sí, eso sí es Robar nada No mames Eso no es robar miniaturas No me jodas No me jodas Salir tú con Lego Y las palabras Es más, hasta él puso palabritas en amarillo El Navi pone la foto con él y ya No me jodas Es no robar miniaturas Robar miniaturas Es como por ejemplo Control Z y Chucho Calderón Control Z usa el mismo font Con cubierta de fondo de color blanco para resaltar la palabra de lo que está hablando Control Z sí le plagió cabrón a la... El estilo de miniaturas a Chucho Calderón Pero cabrón Eso es robar miniaturas Esta madre no Su cómic Uno de mis sueños más grandes es llegar a crear mi propia historia de ficción Toda mi vida he sido fan de tantos universos increíbles como Marvel, Disney, Harry Potter, Star Wars Que considero ya es mi momento de crear algo Y estaría super cool que esta historia girara en torno a mí siendo superhéroe Estaría bueno, ¿eh? Todo empezó ahí Nadie quería tener su propio cómic De él siendo superhéroe Madre mía, el primer error de los cómics cuando siquiera lo estás planeando Autoinserción No, por favor, es que no lo hagan, coño No, 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 no La gente quiere ver una historia de un personaje de ficción No, de repente Lee la historia Voltea a ver el que lo escribió Volver a verla Ver al que lo escribió Volver a verla Y ver al que escribió Y date cuenta que al güey le pones un lente y una capa Y no mames, cabrón, ¿eres tú el del papel? Que ya era hora Lamentablemente no Pues su cómic Es la primera vez que veo la portada del cómic de este cabrón Y recibió malas críticas A ver Pensó que ya era hora Lamentablemente no Lo único que le faltó a su dibujo Es tener la frente más grande Pues su cómic recibió malas críticas Añadiendo el precio excesivo No estoy seguro si fue un fracaso Y aún 140 ¿Cuántas páginas tiene? ¿Era un ómnibus? ¿Era un monster? Lea lo excesivo ¿Por qué la gente piensa que le puede cobrar mucho dinero? A ver, Andrés Navidumendio ¡Qué verga! ¡Ay, Dios! ¿Por qué la gente piensa que puede cobrar tanto por un cómic independiente? No estoy seguro si fue un fracaso Y aún no ¡No estás seguro! Leí Pero si quieres que lo lea Yo excesivo No estoy seguro si fue un fracaso Y aún no lo leí ¡No estás seguro que fue un fracaso! Yo te puedo asegurar que si nadie sabe de él Si únicamente tienes que recurrir a dar web Para encontrar una copia O buscar a alguien que lo haya leído Te juro que no es un éxito Pero si quieres que lo lea Y haga una crítica al respecto Con gusto lo hago Sí, ya sé que el cómic está algo antiguo Pero es Navi Así que mi meta es de 30 likes para la reseña Decadencia Como ya dije Navi empezó subiendo vídeos de noticias sobre cine Ya pasamos la parte en la que estaba haciendo vídeos de Abón Y vas a hablar apenas de la decadencia No de cuando empezó a hablar de vídeos de Abón Sea Marbello DC Esto hizo crecer su canal También los unboxings Y algunos vídeos de entrevistas Dice Está arrumbando Está arrumbando los estantes de Camite Camite se animó a publicar esa mierda Pero Es que mira Pobre Camite La cosa es como son Camite Publica cosas buenas Pero lo que es este de Panini Le robó un montón de editoriales Y hubo un punto que Camite Aceptaba lo que sea Algo que le diera Una idea de que podías venderla Y con eso que los libros infantiles De Vegeta y de Rubius funcionan Vino Andrés Navi Y dijo Tengo dos millones Y cachos suscriptores Aquí está mi cómic Nos vemos para cuando me dejas ganar mi comisión Seguramente acepto Yo te aseguro que todo lo que ha hecho a Navi La gente lo va a recordar Por ese asco que hicieron los actores Por darle una chaqueta De Spider-Man Y por vestirse de Batman Y de Loki de vez en cuando Yo quiero saberlo de Tom Hiddleston ¿Por qué dejó El Loki Strikes Por Tom Hiddleston? Porque Eso no tendría que haber Loki es un personaje De 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 leyenda Puede usar el Loki Strikes Tanto como él quiera Y el Tom No puede venir a decirle nada Yo tengo esa duda De que dejó de utilizar Esa Loki Strikes Es por eso Si fue por eso Porque si fue por eso Hermano Te bailaron sabroso No te pueden reclamar derechos por Loki Loki nadie tiene derechos de él Loki es un personaje mítico De millones de años OCD Me olvidé poner esta parte en el iceberg Así que vamos rápido El OCD O sea El trastorno obsesivo compulsivo Se caracteriza por los pensamientos irracionales Y las obsesiones que provocan comportamientos compulsivos Menciono esto Porque Navi padece de este trastorno Aunque en su caso El suyo es leve Tengo OCD Obsesivo Compulsive Disorder Pero a ver No es tan intenso como suena O bueno En mi caso no Porque puede estar en diferentes casos Lo que sucede conmigo Es que el ser tan perfeccionista Me impide de repente Disfrutar mi vida en ocasiones Esto me pasa principalmente Cuando algo no sale como quiero O como lo planeé Hola a todos Yo soy Navi Y esta es mi experiencia La primera mundial de Avengers Endgame Bueno Para grabar este video Me tardé dos horas Porque Lo grababa y decía Hola a todos Yo soy Navi Y esta es mi experiencia Dos horas Yo estoy cabrón entonces Yo estoy cabrón Ustedes saben Me han visto grabar Y me han visto La cantidad de tomas Que yo hago A mi me toma Un día completo Mundial de Avengers Endgame Y no me gustaba Ya sea porque Yo estoy cabrón entonces De repente Abri mucho la boca Abri mucho un ojo El otro O de repente El pelo se desacomodaba O de repente No mostraba la A O de repente Mil cosas Y es aquí Como siento que el OCD Me cons... Nah Eres gilipollos Es otra cosa No, no No tienes trastorno Obsesivo compulsivo No tienes Tom Holland pone Orden de alejamiento Contra youtuber Andrés Navi Esto Esto es por lo que La gente lo va a recordar Esto es lo que La gente lo va a recordar Papi ¿Puedes? Bueno Si es que el vato Llega a reproducirse Alguna vez Que sigo pensando Creo que el vato Es una mujer No tiene nada de malo Pero quiere decir que Él puede crear vida Pero no puede Otorgar a una mujer Para que crea vida ¿Cómo fuiste? ¿Cuáles? ¿Cuántas celebridades No quieren saber nada de ti? Todo el UCM De cuando yo era joven Pues, aunque Navi Se acosó a Tom Holland Y se hospedó En su mismo hotel Además de que lo vio desnudo Él reconoció su error Diciendo que lo que hizo Estuvo mal Y aclarando Que no estaba obsesionado La best Solo con Tom Holland Solo con su personaje O sea Spiderman Pero lo de la orden De alojamiento Que puso Tom Hacia Navi Es falsa Aunque se vea lo cansado Ah, vale Es falsa Lo que está Tom en Navi Si, ya decía yo Todo lo que hemos visto No sé Hablar con Navi El Si, ya decía yo O sea Sería mucho Un logro muy grande Que alguien te ponga Una orden de alojamiento De aleja De Una orden de Como tiene nombre Vamos a dejar así Como un alejamiento O sea Si, quisiera Quiero recordar Como se llama Oficialmente esa madre Pero bueno El punto es que Detenerla A ver Yo se los dije la vez pasada Yo tengo una de alguien De quien sale El marco Y digo Puma Esta persona Sabe que existo Esta consciente Que estoy en este mundo Y por eso Ha pedido una orden Para que no me la acerque O sea Para mi tener Una orden de restricción Esa Gracias, muchas gracias Una orden de restricción Para mí es un logro No hizo tal cosa Esta persona No puede decir No lo conozco No sé quién es En mi vida lo he visto No, no, no Esta persona Ha reconocido mi existencia Y a pesar que Lo ha reconocido Como una peste Me tiene en mente Y sabe que No debo estar aquí Ahora Este chisme De que el actor Me puso una orden De restricción También es basura Y realmente me sorprende Que haya gente Que lo crea O sea Yo fui quien les contó Mi historia con Tom Holland Yo subí el video Y el video sigue disponible En mi canal de YouTube Yo les conté Todo lo que hice Para conocer al actor Y en ese mismo video Reconocí que mis acciones No estuvieron bien En el Y culpas que la gente No, no, no No hable de esa mierda O sea Culpas a la gente Tú lo admites y todo Lo culpas a la gente Un mismo video En donde les conté Lo que hice Reflexioné sobre lo que hice Realmente me sentí muy mal El peor de los stalkers O sea Él no tenía ni idea de nada No sabía que yo Y ahora sí Ahora sí lo digo En lugar de decir Vale, sí la lié ¿Sabes qué? Esto no sale al aire Esto me estoy pasando De límite Vámonos, vámonos Vámonos O sea que Vamos a hacer contenido De, de, de qué De los ultimates O qué sé yo En lugar de eso Siguié adelante ¿No? Por la anécdota Como diría Este Franco Escabella Siguié adelante ¿Sabe que ha sido mal? Pues sí, pero Contenido para el YouTube Estaba hospedado en este hotel Específicamente para encontrármelo Pero yo sí lo sabía Y sentí que lo estaba Cozando mal plan Por lo que decidí Abortar la misión No me gustó forzar tanto las cosas Decidí abortar la misión Cuando lo vi Semi desnudo Y dije Eso era de abortar No me gustó forzar tanto las cosas No me gustó forzar tanto las cosas